¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando con Mamá Julia. Ahora les traigo unas riquísimas jericallas de naranja. Ya les subí unas jericallas. No sé si ustedes ya las vieron y si no, pues ahí las buscan. Nada más que estas son diferentes. Estas son de naranja, sabor naranja. Muy riquísimas. Y les quiero comentar también que si no encuentran estos moldecitos para las jericallas, que también son para los flanes, pueden usar las tazas donde toman café, miren. No les pasa nada. Yo cuando me queda pasta de pan y venga, porque está aquí y me hago un bollito. Nada más que agarran los dobles. Entonces se pueden meter al horno, ¿verdad Mamá Julia? Se pueden meter al horno perfectamente. Si ustedes quieren llenarlo con la hiela y si no con la mitad, porque agarra dos de estas ciertas tazas. Bueno, ahora les invito para que me vean qué deliciosa jericallas vamos a hacer de sabor naranja. Ahora les voy a presentar los ingredientes que vamos a necesitar hoy. Bueno, lo primero que haremos para hacer nuestras riquísimas jericallas de naranja, será poner la leche a calentar en la estufa. Y para eso necesitamos de medir esta leche. Tenemos que completar medio litro. Lo vamos a completar con agua. Esa es leche clavel, ¿verdad Mamá Julia? Esa es leche clavel, nomás que la lavé y se le cayó el papel. Y le vamos a poner agua a completar en medio litro. Le falta poquito. Y le vamos a poner aquí, media taza de azúcar y este trocito de canela. Aquí son tres cucharadas de ralladura de naranja. Tienen que rallarlas en lo más fino del rallador. Son tres cucharadas, yo ya las medí. Ahora las vamos a poner al fuego. Este estufo la tengo que agarrar porque camina. Y la vamos a estar cuidando porque no debe de hervir. Antes de hervir, regreso con ustedes para que vean lo fácil que es hacer estas jericallas. Cuando regrese con ustedes, le vamos a poner los huevos. Ahorita van a ver cuando regresemos, ¿eh? Aquí lo vamos a cuidar, moviéndolo. De vez en cuando. Ya huele a naranja. Sí, es que es el sabor ese, la ralladura. Que esté bien finita. Y bien lavadita la naranja. Yo la lavé muy bien, la sequé y la rallé en lo más finito. Miren, esto ya quiere hervir. Y no lo tenemos que dejar hervir. Le vamos a apagar. Miren, ya. Ya está queriendo, ya está queriendo ser bombita. Le vamos a apagar para atemperar aquí los huevos. Ya le apagué una cucharada de esta. Ahora atemperarlo y batirlo. Yo creo que ya. Ahora sí, lo vamos a poner con la estufa apagada, ¿eh? Y moviendo para que no se encorten. Aquí está. Ahora le vamos a volver a prender, pero más bajito, ¿eh? Lo más bajito que se pueda. Así, lo más bajito. Y aquí lo vamos a estar cuidando. No lo vamos a dejar hervir. Cuidando lo que no se puede, no hierva. Lo vamos a dejar que espese un poco. Y ahorita regresamos con ustedes. Para seguir con estas deliciosas y riquisísimas jericayas de naranja. No se vayan a ir. Miren, nuestra leche ya está espesando, miren. Para eso debo no estarle moviendo. Y bajito. Para no dejarlo hervir, porque si hierva se les corta. Ya está, miren. Qué rico. Y qué espeso. Ya le vamos a apagar. Ya le apagué. Estaba muy bajito, ¿vieron, verdad? Ahora, pues, lo vamos a colar. Y lo vamos a poner, le vamos a poner agua. Agua hirviendo. Caliente. Para. Pero mira el colador. Súper que me rime. ¿Saben que ahorita vengo, eh? Ahorita regresa con ustedes. Voy a tener un colador. Traje uno muy chiquitito. Miren, ya regresé. Ya traje otro colador más grande. Y lo vamos a colar. Porque ahí trae la canela y trae las. La ralladura de naranja. Que la tenemos que colar. Ay, huele bien rico. Miren qué riquisísimo huele. Ya igual el sabor. Ya. No, más jodió el sabor. Ya ahí ya lo agarró igual, ¿verdad? Ya agarró el sabor de naranja. Riquisísimo. Miren. Ahorita terminamos de colarlo. Ahora. Vamos a llenar las tacitas. Hasta ahí. Y como les dije, si ustedes no encuentran estos moldecitos. Ya les dije que en la taza de café. Que es esta. Ahí se pueden hacer también. Nada más que agarrá lo doble. Y no se quebran. No se quebran más que cuando se caen. Se caen en el piso. Yo nada más hice estas poquitas. Para presentárselas a ustedes. Le voy a quitar poquito a esta. Para que todo les toque parejo. Aquí están. Ahora las vamos a meter al horno. Y luego regresen con ustedes. No, le vamos a poner más agua. ¿Tampoco ya estarían listas para meterlas al horno, mamá Julia? Ya están listos. Ya el siguiente paso sería probarlas. La probadera. El agua tiene que tocar hasta donde llega la jericaya. Hasta aquí. ¿Eh? Hasta ahí. Bueno, pues entonces las voy a meter al horno. Y luego regreso para decirles cuánto tiempo duró. Pues miren. Por fin ya salieron nuestras riquisísimas jericayas de naranja. Bien cremositas. Si las hubiéramos llenado. A lo mejor se hubieran salido ya listas las 5. Pero no las llené. Miren, yo les puse hielo. Para que se enfriaran pronto para poderse los presentar. Y ya se enfriaron. Les tuve que poner hielo. Las vamos a sacar. Para ponerlas ahí. Las estoy secando. ¿A poco no se les antoja? Miren, riquisísimas. ¿Eh? A lo mejor encuentran por ahí en el... En YouTube. Estas jericayas no sé si estén. Pero estas están a mi estilo, ¿eh? Como les dije, las pueden hacer de leche... De leche bronca si quieren también. Pero a mí me gusta hacerlas con esta leche porque salen más que hermosita. Les vamos a decorar con unas tiritas. Que yo corté de la piel de naranja. Para que sepan que son de naranja. ¿Verdad? Sí, para que no les mientan. Para que digan... Las vean y si son de naranja, miren. Esto es opcional, ¿eh? Si ustedes quieren, no se las pongan. Pero yo nada más las estoy decorando. Para que se vea que son de naranja. Pues ahí están, miren. Nuestras riquisísimas jericayas cremositas de naranja. Ya cuajaron, miren. Una hora se aventaron conmigo, ¿eh? En su horno pueden durar a lo mejor menos. Mi horno es muy flojo. Muy flojo para cocinar. Ya está viejo. Pues miren, esas tiritas de decoración que le puse de naranja. Ustedes se las pueden quitar. Yo se las puse nada más para decorarlas. Para que vean que de verdad son de naranja. Y miren, les voy a enseñar. Cómo salieron, miren. Miren, riquisísima. Miren. Cuando metan un palillo y ya salga limpio, ya está. Se ven muy buenas, mamá Julia. Ahí está, miren. Pues miren, ahora viene lo más bueno. Miren, qué rica se ven. Miren, nuestra jericaya es de naranja, cremosita. Recuerden que yo siempre les hago, todo lo que hago se los hago con mucho amor, con mucho cariño. Porque a mí me encanta subirles recetas. Espero que cuando la hagan, me comenten y cómo les salieron, perdón. Que me pegamos platillos, los platinos. Me comenten cómo se les hicieron. Aquí, como les dije, mi camarón rojo ya se quería comer una. Ya que la quería comer. No, les dije, espérate. Porque ya vieron que eran cinco. ¿Yo qué cuentos voy a dar? Yo tengo que enseñar las cinco. Tuve que ponerle mucho hielo para que pronto se enfriara. Y hasta se le hizo tarde. Bueno, pues miren. ¿Cómo les digo? Yo esto lo hago con mucho amor. Aquí está, miren. ¿No se la asoja? Riquisísimo. Miren. Bien, rico. Muy rico. Pura naranja. Pura naranja, ¿verdad, mamá Juy? Pura naranja. Espero que se animen y la hagan, ¿eh? Bueno, pues entonces nos vemos hasta la porción. No se los olviden. Hacer estas jericallas. Ya les dije, ahí tengo otras. Están muy ricas también. Muy riquisísimas. Bueno, pues adiós. Besitos a toda mi gente.